Información en León, el gobierno municipal intervendrá en las negociaciones que se llevan a cabo con ejidatarios, entre gobierno del estado y ejidatarios, que se oponen a vender sus tierras para continuar la carretera León-Santana del Conde, la carretera que le dará viabilidad al nuevo parque industrial, justo donde se planea establecer la empresa Michelin. Héctor López Antillán, alcalde de León, dijo que el municipio está conformando una comisión en la que estará incluido el director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, así como otros funcionarios, esto a fin de dialogar con los ejidatarios. Luego de que el secretario de Oro Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, explicara que la obra continúa detenida por los problemas con los ejidatarios, los cuales no se espera que se resuelvan pronto, Héctor López Antillán lamentó que el freno de esta obra pueda representar un peligro no solo para el parque, sino también incluso para los automovilistas que transitan en la zona. Es un tema estatal, reconoció Héctor López Antillán, pero tratarán de coadyuvar en la medida de lo posible. Así lo planteó. Es un proyecto de carácter estatal, pero lo que nosotros estamos ofreciendo es un equipo integrado por gente del gobierno del Estado y por el municipio para tener un acercamiento y facilitar las negociaciones para liberar estas afectaciones. Tengo conocimiento, el secretario de Oro Pública nos dio los detalles y ya el secretario del ayuntamiento del municipio está revisando el caso y estaremos acercándonos con nuestra gente de desarrollo rural y del área de derecho vial para poder facilitar el acuerdo con los ejidatarios y que la obra no se interrumpa.